¿Qué es el cirujano general? Dentro de la medicina tenemos la responsabilidad de la resolución de los problemas o enfermedades que requieren una operación, esto por ejemplo los problemas de la vesícula biliar, problemas herniarios y bueno cada vez hemos visto que nuestros pacientes o los enfermos vienen con más interés para solucionar su problema pero también vienen cada vez todos los días más informados por los medios de comunicación. Obviamente a veces vienen mal informados y pues bueno tenemos la responsabilidad de ofrecerles el mejor tratamiento. Sin embargo a pesar de que el cirujano quizás sea el primero interesado en que no haya complicaciones pues desafortunadamente la historia natural de la enfermedad o bien algún procedimiento que desafortunadamente no salió como quisiésemos pues nos lleva a problemáticas donde a veces hay una ruptura del binomio médico-paciente y de eso se pierde la relación médico-paciente.